No, no, esto no, esto no, nada más es para que veáis el funcionamiento, mira. Lo que hemos hecho es sustituir a las dos personas con el torno que lo subían por un motor eléctrico, para el funcionamiento es ese, para que lo veáis. ¿Para subir al escenario? Para subir escenografías, ahora es un escenario cerrado, pero antes era un escenario abierto y en los escotillones es por donde entraba la escenografía. Bajamos, otro, otro. Miradlo por la cabeza. Aquí es, estos son los tornos que habían y cerraban los escotillones. Mirad, el movimiento, si quieres acabar el movimiento. Mira, va a subir y bajar esta fila. Vale. ¿Y la rueda que tiene allí en el centro? Esa es la que es, ahí donde está enganchada la cuerda que hace subir y bajar el motor. Del motor, sale al eje, y el eje sale que hace girar la cuerda, que es donde está atado el ascensor, que está enganchada. Vale. Se contrapesaba para aplicar el movimiento. Esto es para subir y bajar la escenografía. Ahora vamos a ver una cadera. El sistema de elevación, eso. De elevación del patio. Estamos en los entresijos del Teatro de Rojas, en Toledo, debajo del escenario. Toda esta maquinaria. Esto es el patio de butacas, ¿no? Esto es el patio de butacas. Y tiene una peculiaridad que el patio de butacas se eleva. Esto hace dos años lo subimos. O sea que funciona perfectamente. ¿Y es para subir el suelo? ¿Para qué? Para subir el patio de butacas? Para subir el patio de butacas y se queda todo a nivel del escenario. Por lo que se quiere un espacio esténico grandísimo. Esto es todo como lo veis. Esto es porque ahora pesa más en el suelo del patio de butacas y se puso para reforzar. Todo esto es original de 1878 y este es el único mecanismo en el mundo, original de 1878, y que funciona. Lo peculiar del tema es que solo dos personas. Mediante eso, lo suben y lo bajan. Solo dos personas. Todo lo sabe de aquí. No lo ha costado limpiarlo, poniendo el orden, pero solo todo lo ha costado. Al final de 1878. La gente de Toledo viene y necesita cuando se lo enseña y dice. Yo vengo, me siento en el patio de butacas, veo la obra, pero nosotros lo tenemos aquí debajo. Según me dijeron, también esto se utilizaba para los bailes, ¿no? Baile de salón. Aquí siempre se hacían hasta 1963, que es el último dato que teníamos, que tenemos. Se subía todos los años, al menos dos veces, para el baile de fin de año y para el baile de máscaras. Ah, o de carnaval. De carnaval. De carnaval. Qué bueno. Impresionante. Te digo, Ili, funciona perfectamente. Te digo, se subió hace dos años, la última vez que lo subimos, y siempre se buscaba alguna fecha, nacimiento de tal o cualquiera para subirlo. Yo creo que el año que viene se están planteando volver a subirlo otra vez. Qué bueno. Qué guay. Pues muchas gracias. ¿Disto? Muchas gracias. Esto sí, porque esto prácticamente, más limpito, más acondicionado por luces, pero esto estaba igual. Lo que no estaba igual era aquello. Claro, yo me recuerdo de este sistema de polea y todo eso que sí. Los tornos los teníamos todos aquí. Algunos hemos tenido que reconstruirlos porque estaban desarmados, pero todo estaba aquí. Lo que es una pena que muchos de estos, casi todos los teatros contemporáneos de este, tenían algo similar a esto. Con tornos, de una manera o de otra, pero todavía desapareciendo. Claro. Para hacer almacenes, para hacer 40.000 cosas. Esto, gracias a Dios, se ha conservado. ¿El peine sigue siendo de madera? Con el que trabajamos de hierro. De hierro. De hierro. Vale, está el de madera y después arriba, pero se ha mantenido. No como en otro sitio que la han desmantelado. No, no, no. Las estradas de amarre donde están los, donde amarramos las, bueno, las contrapesadas, incluso las manuales. Las manuales. Las estradas de amarre son las originales, igual, de 1878. Qué bueno. Se usa utilizando todo. El peine de madera no, pero está todavía los, las ruedecitas, los anclajes, todo está en el peine de madera. Qué bien. Bueno, como lo estoy grabando y hacemos podcast, ¿tu nombre? Pedro de la Cruz. Pedro de la Cruz. Pedro de la Cruz. Conserje del Teatro. Y el Conserje del Teatro de Rojas. De Rojas. De Toledo. Y el encargado de hacer las mesitas diarias. Qué bueno. Muchas gracias. Esto es nuestra cosita. Sí, y es para chulear, ¿eh? Esto es nuestra cosita. Es para chulear. Esto es el único mecanismo en el mundo de la época y que funciona. Los hay posteriores, en Avilés, por ejemplo, pero... Vamos a subir por aquí. ¿Qué tal? Lo veis desde el plan. Ya que está la cantidad de rojitas fuera de trabajo. Esto tengo aproximadamente unos diez años construido. O sea, digo, es obra de Virgilio Piccoli. Virgilio Piccoli. Y con todo... ...la maquinaria esta, el peine... Y aquí era una diez mil pesetas. ¡Mmm! 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 ¡Gracias!